No confundir a amigo que sabe de vinos con amigo al que le gusta el vino. Un amigo que sabe es el que huele el vino después de abrir la botella. Un amigo que le gusta es el que huele a vino, pero mucho antes de abrirla. Los delincuentes y los ladrones son cabrones, pero son ordenados, porque siempre que le detiene la policía lo tienen que ordenar en una mesa. Las pistolas con las pistolas, las balas con las balas, todo ahí ordenado. Luego el tío era rarito, era rarito, comía bombillas, se clavaba hojas de tejer, imperdibles, tijeras, dormía en una cama que eran puntas para arriba. Digo, ¿para qué haces esto, bonito? Dice, para sufrir. Digo, hazte socio del Atlético de Madrid, te dejas de pijo, ¿adda?